Bueno, uno pensaría que después de pasar tanto tiempo navegando por las aguas del río Baudó, Carmen Alicia no se querría volver a subir en una embarcación en, pues, no sé, en muchos meses, en muchos años. Sin embargo, a esta hora justamente se encuentra a bordo del barco Escuela de la CBC. Carmen, ¿a dónde se dirige? Buenos días. Hola, Luz Angeli, muy buenos días. A las 7.14 minutos. Pues todavía no estamos a bordo, pero ya en contadísimos minutos abordamos para hacer un recorrido de dos horas porque hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental y pasamos de las aguas del río Baudó a las aguas del río Chocó. Nos acompaña Wilson García, el jefe de comunicaciones de la CBC. ¿Cómo es así que este buque Escuela vuelve a navegar? Wilson, bienvenido. Carmen, buenos días. Saludos para usted y para todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Así es, aprovechando esta celebración mundial, como es la del Día de la Educación Ambiental, que se celebra desde 1972, aquí en el Valle del Cauca, la CBC ha decidido hacer el relanzamiento de su barco Escuela, una estrategia de educación ambiental para acercar a los vallecaucanos al río Cauca. Como se recordará, se lanzó el año pasado Expedición Río Cauca y como parte de esa estrategia, pues está poder volver a navegar el río y hoy es una muy buena oportunidad para hacerlo. Más o menos, ¿qué vamos a ver hoy en las aguas del río Cauca para corregir mi lapsus en este recorrido? Bueno, básicamente hoy vamos a tener un recorrido urbano, es decir, vamos a navegar aguas arriba, como se dice técnicamente, hacia el hormiguero, que es corregimiento de Cali, y posteriormente volvemos a bajar por el río hasta la línea del ferrocarril. Allí vamos a ver contrastes, algunas situaciones de impacto que todavía la ciudad de Cali le presenta a un río como el Cauca, en temas de escombros, algunas aguas residuales, pero también vamos a tener la oportunidad de ver cómo debe el río tener sus franjas forestales protectoras, con buena vegetación, con buena cobertura, y de alguna manera con una buena condición para un río como es el río Cauca. ¿Podemos tener de verdad la esperanza, Wilson, en que con estas actividades, y obviamente otras muchas más de fondo, vamos a salvar y a recuperar el río Cauca? El río Cauca es la vida de los vallecaucanos, es la sangre que corre por nuestras venas, así lo hemos denominado nosotros, y si bien hemos sido un poco injustos con el río y lo hemos agredido a través de la historia, pues el río es resiliente, el río todavía tiene vida, el río todavía tiene muchas oportunidades, y lo dice justamente el documental en sus expresiones de la comunidad y de todos los que viven en torno al río. Evidentemente hay un esfuerzo muy grande de la CBC, y tengo que decirlo, se están construyendo ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, eso es un hecho histórico, se han construido algunas, pero no tantas de alguna manera en tan corto tiempo, y esa es una acción fundamental para recuperar el río Cauca. Lo otro es educación ambiental como lo estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias Wilson, eso es todo desde aquí, Luz Ángel y nosotros vamos a embarcar de inmediato en este buque Escuela de la CBC, todos a salvar el río Cauca.